Acompañarte a tu estreno de esta noche. Eso es imposible. ¿Cómo puedes siquiera imaginar semejante estupidez? Es que antes sí me dejabas. Eso era cuando estabas cuerda. Ahora solo eres una vergüenza para mí. No me digas eso, Lidia. Siempre te he odiado. Desde niña, cuando me llevabas a las pruebas de actuación. Es que no me daba cuenta de que me vendías. Te odio.